Hola a todos y todas, un gusto poder estar en el cierre de este ciclo de contenidos en red en el cual hemos podido conocer a un montón de personas de diferentes ámbitos fuera de la educación, muchos de ellos, que creo que han servido para enriquecer nuestra mirada sobre nuestro sistema, sobre lo que podemos hacer, sobre los desafíos que nos plantea esta situación de la pandemia y los desafíos que teníamos previamente y que en función de esto que está pasando se pueden convertir en una gran oportunidad para lo que viene, para hacer de la normalidad que vamos a tener el día después de la pandemia una mejor normalidad. Así que en este cierre del ciclo 2020, porque seguramente esto continuará como una gran iniciativa del CGE, así que agradezco al portal Aprender y a todo el equipo del CGE que está trabajando en esto en coordinación con las direcciones. Dar el cierre de esta forma nos parece buenísimo, digamos, así que les voy a dar la bienvenida y presentar a Matías Arates de la dirección de secundaria que trabaja en el área de organizaciones estudiantiles y que ha hecho un gran trabajo durante este año también vinculándose con nuestros estudiantes de todos los niveles, no solo de nivel secundario, y a Luciano que nos va a contar un poco sobre su experiencia, hay un poco hobby, pero también ya algo que cada vez tiene más seriedad y está creciendo más en el mundo, y para nosotros los que somos adultos es un mundo que nos parece el mundo gamer, el mundo de los videojuegos, nos parece que es central, que los conozcamos, que sepamos de qué va, porque es el futuro y a su vez también es una herramienta central a la hora de pensar la didáctica y la forma de enseñar que tenemos que incorporar lentamente, pero como prioridad en los tiempos que vienen. Así que me parece que es un cierre fantástico para este ciclo, y bueno, no quiero hablar más, gracias, espero que este 2020 pase pronto porque ha sido complejo y seguramente el próximo año 2021 va a ser mejor y todo esto que estamos aprendiendo, un poco a la fuerza, pero un poco con entusiasmo lo empecemos a implementar cada vez con más fuerza en nuestras escuelas entrerrianas. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias Martín. ¿Cómo andás, Luciano? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien, por suerte. Muchísimas gracias por la oportunidad y darme el tiempo y el honor de poder cerrar esta nota. Así que desde ya, muchísimas gracias. Está cerrando el ciclo, Luciano. El ciclo. Muy bien. Bueno, recién Martín decía esto del tema de los juegos, del tema de las cuestiones electrónicas, que hace un tiempo atrás parecía hasta contradictorio que desde un marco educativo se plantean este tipo de encuentros con las cuestiones de los juegos virtuales. Antes de comenzar, me gustaría que te pudieses presentar, decirme a dónde pertenecías. Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Luciano Balatore, soy miembro de DEBA Entre Ríos, la delegación entrerriana de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina. Y, básicamente, ¿qué es DEBA? Muchas veces vos te podés preguntar en qué se basa esta asociación, qué busca, cuáles son sus fines, ¿no? Buscamos promover el desarrollo de los deportes electrónicos a nivel nacional y a nivel provincial a lo largo del país. Consideramos que los videojuegos resultan una excelente herramienta para poder desarrollar en las personas, tanto a su nivel personal como a su nivel social, nos resulta una excelente herramienta. Diariamente proporcionamos su práctica y buscamos generar conciencia de los beneficios en el marco deportivo, educativo y social. Contamos con certificadores a nivel internacional de eventos de deportes electrónicos y también nacionales para regular la práctica de los videojuegos, la práctica de los deportes electrónicos de forma sana y saludable para todos. Y nuestra asociación se basa, básicamente, en trabajar sobre tres pilares fundamentales. Uno son los deportes electrónicos, trabajamos para profesionalizar la actividad basada en la competencia de videojuegos, promover un ambiente sano, inclusivo, con valores, principios, actitudes deportivas, para poder disfrutar de esta actividad e incentivando a la participación de padres como instituciones en busca de un ambiente familiar y de contención social. Por otro lado, el otro pilar que trabajamos es el educativo. Generamos capacitaciones a quienes quieran utilizar el videojuego como herramienta para aprender o enseñar distintas actitudes dentro de la comunidad. Generamos diferentes cursos, seminarios, para profesionalizar la industria de los videojuegos y de los deportes electrónicos, así poder orientar a aquellos que estén interesados en este mundo que abren un inmenso abanico de oportunidades, de posibilidades y de trabajos. Y por último, es el desarrollo social, que, bueno, como te dije, los videojuegos son inclusivos, no hacen a un lado a nadie. Cualquier persona de cualquier comunidad, de cualquier parte del mundo puede ingresar y puede disfrutar de estos deportes electrónicos y desarrollar consigo un montón de capacidades, tanto como la comunidad, entre otras, que, si me permitís después, te la voy a comentar más adelante. Pero, bueno, DEBA se ha abocado a generar actividades que, usando los videojuegos como motivo o herramienta, impulsen un cambio social positivo para la comunidad. Ya vamos a hablar de eso, Luciano. Escúchame, ¿cuándo, dónde, de qué manera surge esto de los deportes electrónicos, de los gaming? Surge con la aparición de dichos deportes, de dichos juegos que se diferenciaron de... Siempre cuando lo explico hay como... Lo podés tomar de dos partes. Por ahí vos tenés libros, por ejemplo, los vamos a compartir con libros, tenés libros para recreación, para entretenimiento, donde vos leés una novela y te relajás, te dejas llevar, te metés, te metés en el mundo que la historia te está contando, y también tenés libros para aprender, practicar, fortalecer los conocimientos, para trabajar otras actividades, otras partes de las capacidades que tenemos todas las personas. Entonces, cuando surgieron estos deportes electrónicos, estos videojuegos que llevan al jugador a una exigencia límite, y a desarrollar capacidades como la comunicación, la toma de decisiones, en poco tiempo, idear estrategias y ejecutarlas de modo eficiente y eficaz, superar obstáculos planteados por el mismo juego, por los demás competidores, trabajar en equipo o individualmente, y tener un conocimiento preciso y bien desarrollado de lo que estás haciendo dentro del videojuego, y todo esto requiere un entrenamiento, una práctica constante, por lo cual estos juegos, estos deportes electrónicos, se comparan con los deportes convencionales, y le dan a esta actividad el carácter de deporte, teniendo así separados las dos clases de videojuegos que existen hoy en día, uno que son los videojuegos que vos te sentás, te recreás, trabajás la imaginación, te encuentran una historia, y es un medio de escape para, para, del mundo real, ¿no? Como para, para una actividad recreativa, y tenés también la otra parte donde también son juegos, también son actividades recreativas, pero tienen un carácter, como te conté, mucho más de ámbito de deporte, y, y lo por, y yo hoy en día tengo la, la posibilidad de hacer esas dos relaciones, porque yo soy una persona que practicó deporte toda la vida, y realmente veo, me practiqué básquet, y realmente veo todo el, todo el deporte que generan estos, estos videojuegos, generan, como te digo, la, la posibilidad de, explotar todas las capacidades de un deporte dentro de un videojuego, y eso es, y eso es, fabuloso. Es como, ir a jugar, es de los, los sábados, el partidito de fútbol, a la canchita, y otra cosa es jugar por los puntos, más o menos así. Otra cosa, sí, exactamente, tenés, como, como todos los deportes convencionales empezaron siendo juegos, ¿no? Empezó, la persona que los creó, por ejemplo, el doctor que creó el básquet, lo creó como una actividad, para, para socializar, para, no solamente, fue con la finalidad de deporte, de actividad física, de, entonces, ¿qué, qué contiene el básquet, que contienen los deportes electrónicos? Todas estas cualidades que te mencioné anteriormente, que hacen que esto sea un deporte, que tenga ese carácter. Perfecto. Luciano, recién estaba Martín y me olvidé de preguntarle si jugaba a los juegos, si en algún momento había jugado a los juegos, porque, hasta hace no mucho tiempo, vos decías el tema de los juegos, es más, estaba ese diminutivo, eran los jueguitos, ¿sí? Y que, parecía que estaba destinado solamente a una franja de tarea, era para los chicos, y muchos de los que nos están viendo, recuerdan como jueguitos, el tema de el Mario, el Bomberman, y cosas por el estilo, y que, estaba bien más o menos jugarlo hasta determinada edad, después era como que, el que seguía jugando era que le faltaba cierta maduración, o que se había quedado un poco con la niñez, y jugarlo un tiempo más o menos determinado, que sea recreativo, si no era como una especie de olgazanería, si vos querés. ¿Cuál es la franja etaria ahora, de las personas que juegan? ¡Uh! No, se ha disparado, se ha, el intervalo de edades se ha expandido muchísimo, en las últimas competiciones en las que he trabajado, hace, el domingo pasado, cerramos un evento provincial, trabajando con, la provincia de Corrientes, donde hicimos un torneo, fomentando los tres pilares, siempre trabajando los tres pilares, que te comenté. Una parte fue profesionalizar, y darle la oportunidad a todos, de participar en lo que son los deportes electrónicos, y por otro lado, educar mediante charlas, charlas como, qué son los e-sports, explicarle a la gente, y acercarle este nuevo mundo, de los deportes electrónicos, cómo prevenir lesiones, cómo prepararte físicamente, generar una conciencia de, 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 todo esto que involucra, porque los jugadores profesionales de, de deportes electrónicos, no están, no, no llevan una vida sedentaria, no están todo el día sentados sus cuerpos, están trabajados con preparadores físicos, para poder soportar la carga de estar sentados, tienen sus actividades deportivas obligatorias, tienen un plan de alimentación, lleva todo un trabajo grupal, y muy profesional, la inclusión de los, de los e-sports, oportunidades laborales, coaching y profesionalización, entonces, trabajando de diferente, en esos diferentes marcos, nos encontramos con gente de, 6, 7, 8 años, a gente de, 40, casi 50 años, que, que participó, y realmente, se hizo un, un evento muy lindo, muy lindo, lo mismo pasó acá en Paraná, lo mismo pasó acá en Paraná, cuando se realizó la, la Paraná y Cap, que fue un evento, para iniciar, para darle apertura, a lo que era, entre ríos, a los deportes electrónicos, y también nos encontramos en las inscripciones, de todo intervalo de edades. Perfecto. Luciano, ¿tienen una idea del alcance que tiene, en los jóvenes, o en los usuarios de los juegos, en la Argentina? Uy, ¿en el río? ¿Cuántas personas, hay en la Argentina? Son, son, mirá, si te, si te comparo, te lo comparo, con, con lo que viene siendo, el, el crecimiento del mercado, para que veas, qué tanta demanda hay, como para, para cubrir, todo, todas esas personas, que están, en, en este último año, se expandió, de un 30%, a un 60% el crecimiento. Así que, te podés dar una idea, de que, hay más de un 50%, de la población, que, que está, está, en lo que vendría a ser, los deportes electrónicos. Y de todas las edades, como, como, como te dije, estamos hablando, de muchísimas personas. Entre ríos, ¿acompaña ese, ese porcentaje que nombrabas? Sí, entre ríos, acompaña. Lo que pasa, es que, lo que no hay, lo que no hay instaurado, y lo que no, no, no existe la oportunidad, de, hoy en día, si vos, querés aspirar, a ser un deportista electrónico, o querés, aspirar al mundo, de los trabajos, de los videojuegos, que, que incluya un montón, de cosas, no solamente, a programadores, diseñadores, desarrolladores, sino que también, el abanico es muy grande, hace poco, se nos incorporó, un miembro más, que también es del Consejo, General de Educación, que, él es, él está estudiando la carrera, o hacía, y quiere, ejercer su carrera, dentro de los deportes electrónicos, hay, hay un montón de, de, es un abanico muy grande, y hay un montón de oportunidades, para todas las personas. las personas, es, es, increíble, lo que es, la, la cantidad de gente, que hay en, en Entre Ríos, que, quería ingresar a este mundo, y no encontraba esa oportunidad, esa facilidad. Y la idea de todo esto, es, generar esa oportunidad, generar esa, 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 pie de apoyo, para que las personas, que quieran, encuentren, su carrera, encuentren su, su profesión, su vocación, y también los que quieran ser deportistas electrónicos, tengan un lugar, para, para competir, tengan un club, tengan, un equipo atrás, que los respalde, que los esté cuidando, que, que lo haga, llevar a estas actividades, como te dije, de una forma sana y saludable. Entonces, vamos trabajando muchas cosas, y vamos tratando de incluir, el, la, la profesionalización, que esta actividad, tiene que tener, y que conlleva, ¿no? Ajá. Vos decías que, trabajan mucho en el tema de lo inclusivo, que, bueno, que se trata, entre otras cosas, de eso. Cuando, poné cuando yo era chico, vos le preguntabas a alguna de las nenas, si querías jugar a los videojuegos, y te miraban hasta, con cierto aire de, les den, como que esa cosa, ellas no se metían. ¿Cómo, cómo es el tema hoy, de las mujeres, las niñas, las adolescentes, en el tema de, en los juegos? Mira, te, te invito, y los invito a todo, a aquel que esté viendo la charla, en la página de Twitch, de Deva, es twitch.tv, barra, Deva y Sport Arc, de Argentina, se encuentran subidos, los videos, que se hicieron, en el evento, de la Paranay Cup, y uno de ellos, fue una charla, de inclusión, y la inclusión, que generan los videojuegos, y realmente, yo conocí, casos que nunca me hubiese imaginado, ya va, no solamente, de, de lo que es género, porque no, no, no hay, no hay ninguna frontera, no hay ningún límite, todas las personas, son, son bienvenidas, hoy el, el mundo femenino, dentro de lo de Deva Sport, está cada vez, más, más, inmenso, y, y lo que también apuntamos, con los eventos, que, que estamos haciendo, es que no haya una separación, de, equipos femeninos, y masculinos, sino que también haya equipos mixtos, y se nos dio la posibilidad, de tener esos equipos mixtos, con, un excelente nivel, de, de, deportivo, de un excelente nivel, de competición, eh, y, y no, no, fue, conocer todos los casos, desde, gente mayor, eh, como hablábamos hace un ratito, con, 50, 60, 70 años, jugando, que, le compraron, una play, al, al nieto, o al hijo, y, se terminaron enganchando, y no, y, y viendo este mundo, abriendo, abriéndose a este nuevo mundo, y conociendo todas esas cualidades que tiene, y, cuando se lo comentaba a su amigo, no, había este tema de, no, pero cómo podés estar jugando, y, hay todavía un, 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 como, como esa, brecha social, donde, al no conocer, al no tener toda esta información, eh, se piensa que los videojuegos, siendo un medio de entretenimiento, y hasta ahí no más, y hoy en día, no es solamente entretenimiento, sino que también, eh, tienen ese carácter de deporte, de, como te dije siempre, tenés juegos de, de, de carácter de competencia, de carácter deportivos, y tenés juegos de, recreación, de, 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 de donde te cuentan una historia, donde sos parte de esa historia, eh, juegos interactivos, en sí. Eh, sí, dale. Sí, y para eso, también, el, personas, eh, un, un jugador que era ciego, que jugaba a uno de los, de los, de los juegos competitivos, que es Mortal Kombat, eh, se orientaba a través del sonido, eh, personas con capacidad diferentes, que, que estaban en silla de ruedas, o que no tenían, eh, habilidades con las manos, porque habían perdido su, su motricidad, jugando con los pies, y teniendo un, un nivel, pero, mirá, si yo me tengo que oponer, yo, me, me pasa, me supera, y juega 10.000 veces mejor que yo, y que cualquier persona que, que he visto, tiene un, un, una potencia, y un, y una habilidad enorme, y realmente, como te digo, no, no hay, no hay frontera, no hay límite, todo, todo aquel que quiera, eh, practicarlo, tiene la, la posibilidad, y nosotros, estamos trabajando en, en acercarle también esa posibilidad, a las personas. ¿Qué, qué estrategias tienen para poder acercarle esto a la gente que se va a hacer? Bien, primero que nada, la comunicación, eh, tratar de, de, fomentar conciencia de todo esto de lo que, lo que estuvimos hablando, de dar a conocer a los eSports, a, a, y al, y al, y al carácter que, que tiene esta actividad, por detrás, eh, y por otro lado, a través de diferentes eventos, y de diferentes, eh, eh, colaboraciones que vamos a ir haciendo, eh, y que ya estamos, eh, con la que ya estamos trabajando, y, y, y dando nuevos proyectos, por ejemplo, en breves, queremos hacer, eh, lo que viene, lo que viene siendo la evolución de la Paranay Cup, eh, llevarla, esta vez, a, entre ríos, completamente, porque, como te dije, la Paranay Cup fue, un, un lanzamiento, fue, una prueba para ver, cuántas personas, eh, cuál, cuál era la demanda, cuál era la, el nivel que teníamos, eh, el apoyo que había, y nos, eh, te digo, hicimos una competencia para, eh, 16 equipos de 6 personas, eh, más de, más de 180 personas, y nos llevamos la sorpresa de que se inscribieron, más de 60 equipos, eh, con, con diferentes niveles de amateur a profesionales, eh, entonces, eh, nos topamos con, con que, solamente hay que sentarse, y hacer, eh, proyectos, y empezar a trabajar para que, esto, esto sea, una realidad. Entonces, eh, entonces queremos llevar ese, ese mismo proyecto de Paranay Cap, que fue un proyecto abierto para todos, eh, donde cualquier persona se podía inscribir siempre, también nos adaptamos a, los reglamentos de cada disciplina que, que practicamos, que por ahí piden que sean mayores de 13 años, por, ciertos, cierta, ciertos requisitos, ¿no? tanto cognitivos como, como leales, eh, pero, generalmente nos, nos apoyamos en tanto los reglamentos de cada, de cada juego, como, en este caso, fue, eh, un evento abierto a, eh, cualquiera que quería practicar, eh, cualquiera que quería inscribirse podía, podía entrar. Y, paralelamente, estamos tratando de desarrollar una liga profesional, una liga profesional de videojuegos en Argentina, llamada LIDER, Liga de Deportes Electrónicos Centro-Rianos, eh, donde equipos certificados por DEBA, equipos donde nosotros evaluemos que, que, que tienen este carácter profesional, que quieren dedicarse, que tienen, eh, la ambición de formar su equipo de trabajo con, ya te dije, con sus preparadores físicos, con sus entrenadores, con sus, eh, nutricionistas, con, eh, todo el, el, el globo que, conlleva un, un equipo de trabajo de, de, de un equipo de esports, eh, darle esa oportunidad de poder competir en esta liga, y, no solamente, condecorarse a nivel provincial como campeones, sino que también tengan la posibilidad de acceder a una liga nacional, que es lo que estamos trabajando con todas las delegaciones, eh, nacionales de cada provincia, eh, para realizar una liga, una liga nacional, y a su vez, también un seleccionado argentino, que nos representen en los mundiales, hace un, un par de meses se llevó a cabo el mundial, el primer mundial al cual Deba pudo ingresar como organización, que fue en, en Israel, eh, donde fueron representantes argentinos a, a defender su título, y a tratar de, de, de salir campeones, y tuvieron un, muy, muy buen resultado, y, y, y bueno, eh, entonces, todos esos proyectos tenemos como para ir, ir avanzando, y, yo creo que, que, bueno, lo de la, entre Ríos y CAP, eh, va a ser a principios del año que viene, estamos ideando para que todo salga lo, lo mejor posible, y que, y que el evento sea, un 100%, y, la liga profesional, eh, van a ser dos cosas que se lleven, eh, que van a estar muy relacionadas entre sí, ¿por qué? Porque, estas lías amateurs, esta liga sin restricciones, por así decirlo, eh, va a ser una, un medio por el cual los equipos profesionales puedan, eh, ver a los jugadores, y los jugadores puedan mostrarse, ¿no? Por un lado tenemos una liga donde los jugadores, pueden mostrarse, mostrar su talento, mostrar, eh, de qué son capaces, y por otro lado, equipos profesionales que pueden estar, drasteando constantemente, de, de esa liga amateur. Y, y eso, y esos dos proyectos van a ir, de la mano, eh, y, y en base a esos proyectos también, idear, eh, trabajos en conjuntos, tanto, como, eh, educativos en, en la parte de charlas, orientaciones, eh, capacitaciones, por, y por otro lado también, a, a todo, a mostrar todo ese abanico que, que, que se está comentando de oportunidades, para que las personas puedan, eh, tener esa, eh, oportunidad de desarrollar la vocación que, que está orientada a los videojuegos. Buenísimo, la, la drama que, que estás contando es amplísima, eh, el otro día veía en uno de los diarios electrónicos, como un médico pensaba en utilizar, eh, alguna de estas plataformas con fines terapéuticos. Luciano, eh, ¿vos ves algún tipo de vinculación, o de posibilidad de vincular esto de los videojuegos con el tema de lo, de lo educativo? No, totalmente, eh, sí, la, no solamente, eh, es la posibilidad, sino que se vinculan desde momento cero, la parte educativa, con la parte de deportes electrónicos. No solamente por, por, el carácter que tiene esta, estas disciplinas de, 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 de los deportes electrónicos que, eh, llevan a la, a la persona a, a un nivel competitivo de, de automejorarse, de, de practicar, de, de establecer, eh, un trabajo en equipo, de, de armar estrategias, sino que también, eh, generalmente se, se orienta a que las personas puedan, y tengan esa posibilidad como de, como que, que te comenté, de que puedan, eh, incorporarse en este mundo de forma profesional, tanto sea jugando, como sea ejerciendo alguna actividad o alguna profesión vinculada. Entonces, eh, están muy de la mano, no, no es algo que, que hay que juntarlo, sino que, que, que ya están juntos, desde el momento cero. Y, lo que hay que hacer es, eh, explotarlo, y demostrarlo, eh, y, y darlo a conocer, de, 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 de todo esto que, que, lo que te estoy diciendo a, a las personas. Porque justamente, es eso lo que no se conoce, y por eso está esa, esa derecha que, eh, es un jueguito, es una, eh, una pérdida de tiempo, es un, es una recreación, y no, no es así. Hay, hay todo un mundo por atrás, y podemos estar hablando horas sobre esto, porque es, muy amplio. Por eso, les digo a todas las personas que, quieran enterarse de más, que vayan a la, a la página de Deva, a deva.org.ar, eh, donde tienen, eh, toda la información que, que quieran, si quieren sacarse dudas, también pueden escribirnos por las redes sociales, nosotros vamos a estar, eh, atendiéndolos, y, y comentándoles, y resolviendo sus, sus dudas, y también, invitamos a que vean los, los videos de las transmisiones que se hicieron, para que tengan esa, esa, esa noción de todo este mundo, de, de todo lo que conlleva este mundo, y que dejaron hace mucho tiempo de ser solamente jueguitos, y tener un carácter mucho más serio. Eso parece. Luciano, recién nombraba los aspectos vinculados por la educación que tiene el jugador. También me hablabas de, respecto a que se abre con los programadores, ¿cómo es factible que pudiese abordarse desde lo educativo el tema de la programación? ¿A través de la creación de estas plataformas? No, obviamente, eh, sí, totalmente factible. Eh, a medida que, eh, esto es, eh, regla de uno más uno, ¿no? A medida que, que el mercado avanza, por sí ya, hoy en día, el mercado de programadores está, en plena necesidad de más y más programadores, y sobre todo, la parte de, de diseño y desarrollo de videojuegos, hay, eh, cada vez, eh, más, eh, demanda, y hay poca, y hay poca mano profesional, no hay, no hay poca mano profesional, porque suena mal decir que hay poca mano profesional, hay mano profesional, pero no llega a cubrir esa demanda, ¿se entiende? Eh, entonces, a lo que, a lo que vamos es, no solamente, educar a las personas que desarrollan estos deportes electrónicos, con todo el mundo que necesita saber, tanto para su salud, y, y su, y su conocimiento, sino que también para, estas actividades, y darle a conocer estas actividades, hacer un curso de, mira, eh, te gustan los, los videojuegos, te gusta, te gustaría conocer cómo se, cómo se arma, cómo se, eh, se, se fabrica, se, se hace desde cero un videojuego, cómo, cómo se animan los personajes, te gustaría conocer, eh, toda la psicología del deporte que se necesita, o que un, o que una persona necesita, para el tema de, para el tema de competir, eh, deportivamente, eh, no, no, es, como te digo, es un, es un aviso muy grande, y, y la programación, es una de esas oportunidades, que, que sí, cuando vos hablas de videojuegos, es la, es una de las, pero, pero, pero hay muchísimas, eh, de la, de, todas muy importantes, y, todas con, un carácter así, de, de que se necesitan, porque es un mundo, dentro de todo nuevo, más en Latinoamérica, que, que en el resto del mundo, y profesionales se necesitan. Es cierto, Luciano, eh, como decías recién, podríamos estar hablando, horas y horas, sobre esto, pero, para ir cerrando, te hago la última, si puede ser. Ajá. Se, se plantea mucho esta cuestión de, de, las cuestiones patológicas, por ahí, la Organización Mundial de la Salud, sumó al tema de los, de los videojuegos, a, eh, conductas, o prácticas que pueden resultar adictivas, ¿cómo lo ven a esto? Es como, es como todo, ¿no? Eh, si, si nosotros, eh, logramos una, una educación, eh, bien formada, una educación, una comunicación, de, de todas estas cualidades que estuvimos hablando, de manera transparente, de manera clara, eh, de lograr concientizar a la, a la población, y al, y al mundo, sobre todo esto, eh, eh, yo creo que, los, los riesgos disminuyen muchísimo, eh, si, si las personas están educadas, si las personas están concientizadas, si las personas realizan actividades, estas actividades de forma sana y saludable, que es lo que tratamos de, de apuntar, y de generar conciencia, y, y no solamente de generar esa conciencia, sino que trabajar para que sucedan esas cosas, eh, si yo, si yo soy un jugador de, de básquet, y estoy todo el día jugando al básquet, no es bueno, por más que sea, eh, que, que esté corriendo, que esté, no es bueno, porque el cuerpo se desgasta, la mente se desgasta, eh, y te puede llevar a problemas muy grandes, por eso, un, un jugador de, de básquet, de fútbol, tiene que prepararse en muchos aspectos, y, y su entrenamiento no es solo fútbol, no es solo básquet, eh, tiene que pasar por gimnasio, tiene que pasar por, por actividades de propriocepción, de fortalecimiento de extremidades, de, de un cóctel de cosas muy grandes, entonces, eh, si nosotros logramos, eh, comunicar todo este, este, este marco, eh, yo creo que, no, no, no existe un, un medio, un, una fuerza negativa, que, que generen esos problemas que me estás comentando. Eh, Luciano, te agradezco un montón, ha sido un gusto haber compartido este cierre del ciclo, así que, bueno, mucha suerte con eso, y, y, ojalá que siga creciendo, y que siga conociendo mucho más. Gracias.